Buenas noches para todos, acabamos de salir a una reunión con el Ministerio, se lograron algunos puntos, pero el tema del 1 a 1 es un tema delicado, sigue ahí, estamos esperando un comunicado escrito por parte del Ministerio, igualmente sacaremos un comunicado escrito informándole mañana a las bases todo lo que ha venido sucediendo. Pero en pie de lucha, compañeros. Bueno, compañeros portadores de Colombia, para informarles que se alcanzaron algunos puntos, podemos informarles que ganamos lo de la vida útil, no nos van a desaparecer, pero hay una cosa muy importante, el 1 a 1 se acaba y eso es lo que tenemos que pelear, porque por cada carro viejo que se atarricen tiene que estar uno nuevo, eso está en tielo de juicio, si no peleamos por eso, compañeros, vamos a desaparecer. Por otro lado, le damos buenas noticias a los señores de las turbos y de los sencillos, el próximo lunes tenemos una reunión definitiva para aclarar el peso con que ustedes pueden pasar, ni que pasen con poquita maleta, ni que pasen con toda la maleta del caso, lo de los sencillos prácticamente que va arreglado van a pasar con sus 17 mil kilos, así que compañeros, continuamos en lucha, el lunes volvemos a reuniones, debemos mantenernos inmovilizados porque esta pelea no la podemos perder. Compañeros, camioneros, transportadores de Colombia, un saludo muy cordial, gracias por ese apoyo que nos han brindado, por ustedes ese esfuerzo que están haciendo en sus bases, pero tenemos una problemática grande con el ministerio del 15 y 17, si no apoyamos, no sacamos hasta adelante, vamos a quedar sin capital, compañeros, a jornalear. Y gracias a la ACC por haber apoyado a este 15 y 17, miren bien la problemática que nos metió la ACC. Compañeros, cordial saludo, saludos a las bases de todo el país, compañeros, mucha fuerza, gracias por los desfiles de hoy, muy bonitos, muy organizados, necesitamos fuerza en esas bases, compañeros, porque definitivamente, según la ministra de transporte, el 1 a 1 no nos lo puede prometer, no va, el 1 a 1 va a ser derogado, compañeros, y así nos vamos a quedar sin cupo todos los vehículos que tengan cupo de sencillo en adelante, compañeros. Lo único bueno que nos está ofreciendo en estos momentos, de pronto la ministra, es el plan cascada que quería meter los señores vizviescas, cosa que no queremos que nos metan. Compañeros, un saludo para todos allá en las bases, necesitamos su apoyo, necesitamos que se fortalezca hoy más que nunca, porque tenemos que seguir adelante hasta que realmente nos den el comunicado oficial de lo que va a pasar. Ustedes saben que estamos acá luchando por ustedes, entonces, para adelante compañeros. Gracias, gracias.